cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá a ellos muchas muchas gracias por su colaboración siempre leyendo siempre estudiando siempre buscando en todo tipo de medios masivos de comunicación en libros en revistas en la web elementos que sirvan a los oyentes elementos que les agreguen valor elementos que me orientan a mí pero que también orientan a nuestros oyentes y me encontré un artículo muy pero muy interesante lo que hay detrás de correr ese saludable cóctel de endorfinas dos periodistas científicos investigaron las razones que explican el auge de ronin en el mundo correr genera placer porque aumenta la producción de endorfinas en el cuerpo pero no es la única razón por la cual la gente sale a tratar cada vez más este artículo lo escribe un joven joven periodista que se llama david alejandro lópez bermúdez de la escuela de periodismo multimedia de el diario el tiempo cuántas veces salió a correr el año que terminó lo hace para mantenerse en forma mejorar su salud o practicarlo como deporte ha pensado en qué es lo que lo motiva para ponerse unos tenis una camiseta y salir a correr sabe qué es lo que pasa en su cuerpo cada vez que hace esta actividad esas son las preguntas que se plantearon los periodistas argentinos martín de ambrosio y alfredo vez losada para escribir por qué corremos un libro que toma varias investigaciones científicas y posturas de diferentes expertos para establecer qué pasa en el cuerpo humano cuando se corre y qué es lo que motiva a las personas para que salgan de sus casas a hacer esa actividad física a mí por ejemplo me gusta correr cuando voy a hacer conferencias a cartagena a cali yo salgo a trotar para mí trotar reemplaza el sueño cuando no puedo dormir bien y en bogotá muchas veces yo no salgo a trotar pero salgo a caminar rápido y camino 40 minutos y vieran cómo me sirve ojalá que usted lo haga trotar es un excelente ejercicio pero caminar rápido también continuamos de ambrosio había escrito en el 2009 un libro titulado el deportista científico porque las personas no doblan y otras jugadas de laboratorio en el que relacionó varios estudios de la ciencia con distintos deportes como el fútbol el tenis y el baloncesto después ves losada le propuso enfocarse en una especialidad la ciencia de correr optaron por esa modalidad porque para ambos en la actualidad millones y millones de personas están corriendo y en ningún otro periodo de la historia había habido tanta gente practicando el running correr en español como referencian en el prólogo del libro los dos habían sido testigos de la sensación rara como dice de ambrosio que se siente al terminar una carrera siendo corredores aficionados que salían los fines de semana a correr al aire libre en su ciudad poder terminar es una explosión de energía por un lado sabes que es una de las cosas que debes hacer en la vida y por el otro estás pensando cómo va a ser tu próximo reto esa misma experiencia la vieron reflejada en las actitudes de las otras personas que salían a caminar totar y correr en las madrugadas o en las noches mientras escuchaban algo de música o se deleitaban con el ruido de la ciudad sin importar el clima del momento una escena que se repite a diario en varios lugares del mundo y que ha permitido que los aficionados se sumen al running estas ideas hacen que mucha gente salga a trotar esto obligado a que las administraciones locales adapten los espacios para garantizar el disfrute del deporte en la ciudad como lo que pasa cada semana en bogotá con la histórica ciclovía que reúne a cientos de personas en varias de las principales calles para que corran monten en bicicleta o hagan aeróbicos entre otras actividades sin embargo un indicador que tomaron de ambrosio y veslozada para definir esto como una tendencia de la última década es que ha aumentado la participación en las carreras locales que pueden ir desde los cinco kilómetros hasta los 56 y a las que sólo asistían antes profesionales por ejemplo la maratón de boston en su primera edición en mil ochocientos noventa y siete convocó a 15 participantes luego en mil novecientos cincuenta y nueve reunió al menos a 200 y ahora participan más de 20 mil más de 20 mil corredores estos hechos fueron el eje para su investigación y lo que los llevó a indagar sobre las causas biológicas físicas psicológicas y sociológicas que hacen que una persona salga a correr el periódico el tiempo habló con martín de ambrosio sobre sus principales conclusiones para ambos en la actualidad millones y millones de personas están corriendo y en ningún otro periodo de la historia ha habido tanta gente produciendo y practicando el running a propósito de trotar hay una película que yo le recomiendo y de correr se llama forrest gump es una excelente película que además habla de este tema véala qué hace que una persona del común salga un fin de semana a correr por la ciudad como en muchos fenómenos sociales no hay una sola causalidad sino hay muchas causas que generan que una persona salga a correr los fines de semana no hay que desligar la moda pero tiene que ver con cuestiones que van desde lo biológico hasta lo psicológico como esta idea de sacarse los problemas y de pensar las cuestiones desde otra perspectiva queridos oyentes de una voz en el camino trotar lo saca de los problemas y lo enfoca en la parte psicológica en soluciones diferentes continúa el artículo diciendo que la extenuación que genera correr provoca cambios en las conexiones neuronales que hace que los problemas se vislumbren de otra manera esto por un lado pero también puede estar relacionado con la simplicidad con la simplicidad de hacer ejercicio porque es muy simple y es muy fácil hacerlo decíamos que también puede estar relacionado con la simplicidad de correr lo fácil que resulta ponerse unas zapatillas y una camiseta y salir a hacer ejercicio eventualmente eso quiere decir que el cuerpo humano produce cambios físicos y químicos mientras se corre mire está científicamente comprobado queridos oyentes que el cuerpo humano registra cambios físicos y químicos mientras se corre con razón que hay muchos presidentes del mundo que no hacen sino trotar por ejemplo Bill Clinton se la pasaba trotando Santos también produce una serie de cambios a todo nivel como lo fisiológico y lo mental hay varios estudios que tratan que sobre qué es lo que le pasa al cerebro de una persona que corre otros sobre qué es lo que pasa no tanto desde el punto de vista mecanicista sino desde el punto de vista psicológico y otros que explican qué pasa a nivel físico y cómo tiene que ver con el bienestar y el cuidado de la salud por ejemplo una investigación que citamos en el libro liderada por Genin Becker de la Universidad de Bonn en Alemania escaneó el cerebro de 10 deportistas antes y después de correr una media maratón demostró que la disponibilidad de los receptores de opioides se redujo en la zona prefrontal límbica y paralímbica del cerebro es decir que los receptores se habían juntado con los opioides que el propio cuerpo genera al correr en otras palabras las endorfinas en ese caso opioides se juntan con los receptores cerebrales y generan sensaciones únicas en todo el cuerpo esta es la razón por la que las drogas sintéticas funcionan de modo adictivo y placentero porque el cuerpo y el cerebro se unen para generar bueno lo que ya sabemos que generan placer en ese orden de ideas ¿qué siente un corredor cuando se producen esas condiciones y conexiones neuronales? se le preguntó a los científicos en el libro nos referimos a varias investigaciones que explican qué es lo que pasa a nivel molecular y endocrino pero físicamente cualquier persona que haya corrido en algún momento habrá sentido el subidón como dicen los españoles también llamado runner high o el golpe de adrenalina que se da cuando el cuerpo está en un estado entre el nirvana emocional y la euforia que se da luego de una actividad física exigente esto para muchos tiene que ver con las endorfinas que son hormonas producidas por el cuerpo y que dan placer y se puede comparar con el efecto producido por algunas sustancias psicoactivas o el sentimiento de enamorarse oiga, dicen los investigadores que cuando uno corre le pasan cosas agradables como cuando se enamora usted habla de que esas conexiones pueden cambiar la actitud y el comportamiento de las personas frente a sus problemas ¿por qué? y contestan los investigadores porque el propio cuerpo produce sustancias químicas como la dopamina que genera alegría, placer y euforia aunque esto es producido en forma natural por el cerebro cuando se corre se aumenta su producción esto genera un cambio psicológico instantáneo y además provoca que cuando no se está haciendo la actividad el propio cuerpo intenta encontrar esa misma sensación de placer que experimentó en ese momento le preguntan a los científicos ¿de qué depende correr? ¿corremos desde hace dos millones de años? en la prehistoria y en la antigüedad se corría para cazar o escapar por ejemplo, una de las cosas más interesantes que encontró Alfredo en una biblioteca de Málaga y que está en el libro que es de Filipides señala que no corrió 246 kilómetros entre Atenas y Esparta para anunciar una celebración sino que lo hizo fue para pedir ayuda y eso es importante porque aunque hay quienes dicen que algunos humanos tienen en su código genético inscrito el desarrollo muscular para correr hay otros que han dicho que todo depende del contexto y de la situación en la que se crece o vive como algunos africanos que desde pequeños han tenido que recorrer largas distancias a diario para ir a estudiar o trabajar y desde esas edades empiezan a ejercitar su cuerpo por necesidad o como Delfo Cabrera, un obrero argentino que ganó la maratón de los Juegos Olímpicos en Londres en 1948 pero que se entrenó mientras iba desde su casa a la construcción yo me inclino por la idea de que la práctica y el trabajo muscular son desde muy chicos y hacen la diferencia se le pregunta a los científicos ¿por qué ha cambiado la esencia de correr? ya no se corre por necesidad y contestan ese cambio de esencia tiene que ver con que las ciudades en la vida moderna están diseñadas para que la gente esté sentada varias horas y para no moverse es notable como ahora los medios de transporte de las ciudades han dejado esa idea del transporte con los pies como manera de ir de un lado para otro y eso genera desventajas hay músculos que están diseñados para correr y que se atrofian si no se corre quedarse quieto genera una serie de problemas en la columna el problema es volver a la actividad física lo que genera una especie de reacomodamiento que en últimas es nuestra esencia de ser en el mundo el running se ha convertido en una moda en las grandes ciudades cree que el consumismo ha disuadido esa esencia las verdaderas esencias van y se van resignificando contestan los expertos lo cierto es que desde el punto de vista social correr es algo muy sencillo necesita un par de tenis una camiseta y salir a hacerlo eso de las agendas modernas da flexibilidad y permite que se acomode para hacerlo en cualquier horario algunos salen a las 3 de la mañana a correr vuelven se bañan y salen a trabajar mientras que otros prefieren hacerlo después de la jornada laboral esa facilidad del deporte es un cuento a favor y permite que cualquier persona lo pueda hacer sobre las cuestiones consumistas hay empresas que asocian las marcas a personas y actitudes hace que todo tienda a convertirse en mercancía entonces las empresas se montan en esa ideología para usar los corredores como canales de venta de elementos que se necesitan para ejercitarse lo que era un deporte sencillo y fácil ahora se empieza a tecnologizar en ese punto no sé cuán evitable es eso es positivo o negativo seguramente hay un porcentaje de personas que se suma solo porque es parte de la moda o porque vea su ídolo haciéndolo pero más allá de eso el fenómeno resulta positivo prefiero ver a gente corriendo el running permite que las personas sean protagonistas y no espectadores como ha pasado con el fútbol en los últimos años me parece mejor la enorme mayoría somos aficionados después es como un degrade hasta quienes son profesionales varios terminamos la maratón en cuatro horas pero lo intentamos o preferimos salir a correr de vez en cuando lo interesante es que se crean grupos de pertenencia para correr y disfrutar la experiencia eso es muy importante porque facilita las relaciones interpersonales y reduce el estrés ahí es cuando el dinero y el consumo pasan a un segundo plano y una pregunta final que se le hace a los expertos ¿cuál sería el riesgo de convertirse en un adicto a correr? y contestan hay que tener cuidado con las cuestiones físicas los músculos se cansan y se desgastan las articulaciones entonces es importante que cada uno conozca su cuerpo y sepa cuándo detenerse pero a nivel de la parte del comportamiento no está mal sería una adicción sana porque desprende un comportamiento positivo cualquiera puede hacerlo hay un montón de gente que prefiere correr a estar sentado en la cama y que bueno que uno se vuelva adicto al deporte y no al cigarrillo o a las drogas o al alcohol quien desea un resumen de mi libro o de mis libros de así se habla en público me escribe y se lo regalo mi correo electrónico es conferencista germandias arroba hotmail.com era todo por el día de hoy maestro ley martín desde bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa